Pues en redes sociales manifiestan que no se trata de recibir siempre cuando tú das algo, pero que en este caso es una competencia y que Margarita debió de respaldar a Tania, y más siendo mujer. También manifiestan que Margarita dejó claro qué clase de persona es y que nunca le tuvo ni un poquito de aprecio a Tania, pues ahora Tania se encuentra a punto de abandonar la competencia. También vemos que Margarita recibe muchas críticas por los gestos que hizo mientras Tania hablaba en el consejo. Por otro lado vemos que Federico sacó una ventaja que solo la podía utilizar en este consejo. Federico le anuló el ídolo a Catú, el que ella le había quitado con la ventaja que le dio el mago, pues Catú y el mago antes del consejo ya tenían todo arreglado, que era dejar a Federico sin ninguna ventaja. Pero para sorpresa del mago y de Catú, Federico la dejó sin el ídolo. Y en redes sociales se rumora que quien abandonó la competencia fue Catú, y no Tania. Otros dicen que fue Juan del Mar. Hasta pronto y no olvides suscribirte, darle a la campanita, abrazos y bendiciones.